¡El tiempo se acaba! ¡La bomba está colocada! ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente, Goss! ¡Prepárense para la siguiente ronda! ¡Cambio de bando! ¡Buscar y destruir! ¡Cambio de bando! ¡Gresiembra, ¡Gresiembra! ¡Suscríbete al canal! ¡Gresiembra, ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Espera! ¡Escuchemos la punta de la luna! ¡Con la minera! ¡No se acuerden! ¡K,Los! ¡No se acuerden! ¡Yo no! ¡El tiempo se acaba! Debe cumplir la misión, soldado. Solo queda usted. ¡Hemos perdido esa ronda, pero aún podemos ganar! ¡Voy a recargar! ¡Cambio de bando! ¡Buscar y destruir! ¡Destruyan el objetivo! ¡Bomba adquirida! ¡Enemigo detrás del cine! ¡La bomba está colocada! ¡Excelente, Ghost! ¡Prepárense para la siguiente ronda! Descanso. Buscar y destruir. Defiendan el objetivo. Sentex. Último en pie, consígalo. El tiempo se acaba. La bomba está colocada. La bomba está colocada. Pegar. No se puede... No se puede... No se puede... Impalmente como... No, no. No, 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 no. ¡Mustí está! Hemos perdido esa ronda, pero podemos ganar. Cambio de bando Buscar y destruir Destruyan el objetivo Tenemos la bomba Destruyan el objetivo Pero aún podemos ganar Cambio de bando Buscar y destruir Defiendan el objetivo Movimiento enemigo El tiempo se acaba Ahora es cosa suya El pelotón cuenta con usted Hemos perdido esa ronda Pero aún podemos ganar Cambio de bando Buscar y destruir Destruyan el objetivo Bomba adquirida La bomba está colocada La bomba está colocada El placo ha descubierto ¡Aquí me hubo! ¡Portención! ¡Aquí me hubo! ¡Portención! Excelente, Goss. Prepárense para la siguiente ronda. Cambio de bando. Buscar y destruir. Defiendan el objetivo. ¡El tiempo se acaba! Excelente, Goss. Prepárense para la siguiente ronda. Prórroga. Buscar y destruir. ¡Destruyan el objetivo! ¡Tenemos la bomba! ¡Tenemos la bomba! ¡Tenemos la bomba! ¡Tenemos la bomba! Buen trabajo, Ghosts. Muy bien.